¿Qué curiosa es esta vida? Hoy me encuentro aquí arriba, ya sale pa' las tortillas Pero tuve que chingarle duro de noche y de día Y hoy tengo lo que quería Yo empecé de mero abajo ¿Cómo olvidar esos años cuando jugaba descalzo? Cuando solo eran sueños de aquel pobre chamaco Y hoy miren lo que he logrado No me olvido de mi rancho aunque las cosas han cambiado Y aquí me encuentro chambeando y no pregunten mi trabajo Soy de un ranchito afamado por cierto como lo extraño Y si quieren saber más en el norte está mi estado Por allá me andan buscando hace rato me informaron Que debo algunos pendientes pero yo estoy sin cuidado Y si quieren atorarle ni modo no me les rajo Se van a topar con piedra con lo que traigo a mi lado Y este es su compa Edgar González Mucho tiempo me he rifado Para tener lo que tengo claro que le he batallado Gracias a gente influyente y a un cerebro inteligente Muy pronto cambio mi suerte Y una santita que brilla Es la que traigo en mi pecho junto a Jesús y María Todo se lo debo a ellos y eso nunca se me olvida Y hoy miro la luz del día No me olvido de mi rancho aunque las cosas han cambiado Y aquí me encuentro chambeando y no pregunten mi trabajo Soy de un ranchito afamado por cierto como lo extraño Y si quieren saber más en el norte está mi estado Por allá me andan buscando hace rato me informaron Que debo algunos pendientes pero yo estoy sin cuidado Y si quieren atorarle ni modo no me les rajo Se van a topar cumpiera Con lo que traigo a mi lado